Por la tarde los maestros levantaron el plantón en los ocho accesos que tenían plantón en ocho accesos en Cámara de Diputados. Estaban ahí desde el martes, esta noche los maestros ya van de regreso a Oaxaca, pero anuncian que el martes volverán a la ciudad para seguir con la mesa de trabajo, con la Secretaría de Educación Pública. Durante el fin de semana informaron, van a determinar si regresan a bloquear o solo a dialogar y a negociar. Mañana, mañana por fin, se reanudan las tareas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, aunque no ha llamado para una sesión de los diputados.